Bueno y en esta parte vamos directamente a Honduras porque como estábamos informándoles al inicio de nuestro noticiero en la edición del día de hoy sobre todo analizando lo que tiene que ver con las recientes denuncias del informe presentado por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras. Esta hora tenemos vía Skype a Lester Ramírez de la Asociación para una Sociedad Más Justa desde Tegucigalpa, Honduras. Bienvenido Lester. Muy buenas tardes Gustavo, gracias por tenerme de nuevo. Así es, Lester Ramírez es director de Gobernanza y Estudios Aplicados de la organización, la Asociación por una Sociedad Más Justa. Estábamos hablando al principio del noticiero sobre estas denuncias de las violaciones de los derechos humanos que ha presentado las Naciones Unidas. Grave, ¿no? Se dice que 23 personas murieron luego de las elecciones, que fueron asesinadas a tiros, a balazos. Luego de las elecciones, 16 de estas muertes por armas de fuego, 5 tenían disparos en la cabeza y hasta los momentos ha reinado la impunidad en estos casos. ¿Cuál es la, bueno, la posición que está manejando la sociedad civil, organizaciones como una sociedad más justa? Bueno, en realidad ya esto trasciende más que simples denuncias, ya es una realidad, la fáctica ya está demostrado con las autopsias que se han recolectado y que se han documentado. Bueno, la verdad es lamentable, si tú te acuerdas, al inicio cuando hablábamos, ahí en el mes de noviembre del año pasado pronosticaba, ¿no? De que si entraban las fuerzas militares a tratar de dirimir el conflicto, eso se iba a escalar en violencia y esto es lo que tenemos, ¿no? Una fuerza militar que, como todos sabemos, los militares no están formados para manejar protestas civiles y esto es las consecuencias que tenemos. También otra grave consecuencia, y como el informe también del alto comisionado menciona, es que no hay ningún requerimiento fiscal ni ninguna persona todavía se puede decir responsabilizada por estas atrocidades que han venido, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer valer en estos momentos la justicia en un país signado por esta violencia y el uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios militares y policiales? Pues mira, este es parte de la la descomposición de los procesos electorales que hemos tenido desde el 2009. Hemos estado registrando muertes. Hace 10 años o un poco menos de hace 10 años en las elecciones se registraron 13 muertes. En las del 2013 se registraron 35 muertes y estas muertes están vinculadas directamente a violencia política, ¿no? Y esto viene a demostrar todo el problema que tenemos con nuestros partidos políticos, con el sistema electoral, y además, obviamente, hemos estado ya por 10 años viviendo uno de los episodios más oscuros de la historia hondureña con unos índices de inseguridad ciudadana altísimos, ¿no? Todo esto confluye y lo que tenemos es una sociedad violenta con una alta tolerancia a la violencia y además de eso con un estado que reprime y además de eso maneja una alta tendencia a la impunidad, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo es justamente empezar a trabajar y buscar investigar, apoyar a las organizaciones de derechos humanos para las investigaciones que se pretenden hacer también, ¿no? Lester, estábamos viendo que el informe concluyó el estudio el 27 de enero. Desde el 27 de enero a esta fecha actual, ¿continúa el clima de violencia política que tú nos estabas describiendo y se siente la represión actual en Honduras? Bueno, ha mermado sustancialmente, no obstante, hay una tensa calma, todavía estamos en crisis, hay un gobierno que se muestra muy débil y hay un Congreso Nacional que está buscando de alguna manera distraer a la opinión pública de estos problemas torales que tenemos de las violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, todavía el país no se puede decir que ha retornado a la estabilidad. Las fuerzas políticas siguen en pugna. Justamente el viernes pasado yo estuve en una reunión con la Unión Europea en torno a las recomendaciones que brindaron, ahí también estaban diferentes representantes de los partidos políticos y se notaba en el tono y en las palabras la conflictividad que hay, ¿no? No ha mermado, sigue todavía las descalificaciones y esto de cara a un diálogo que más se debería entender como un espacio de resolución de conflicto, está siendo muy complejo ese proceso, ¿no? Sí, de eso quería en estos momentos comenzar a hablar de la situación con el diálogo. Estábamos viendo que los voceros de la ONU dicen que confían en que sí exista diálogo, pero aún se notan también alguna pugnacidad entre los bandos, ¿no? La alianza de la oposición envió a sus emisarios, pero no está seguro de que no han confirmado que vayan a participar. Sí, es muy lamentable, yo creo que ambas partes, ¿no? Principalmente tanto el Partido Nacional como los representantes de la alianza de la oposición, no muestran todavía ese interés en resolver el conflicto, ¿no? Aparentemente obtienen más beneficios en el conflicto que en situaciones ya de paz y de un clima ya más de mayor estabilidad. Esa es la tragedia, la venimos viendo desde las elecciones y la seguimos viendo, ¿no? Son fuerzas políticas antagónicas que se lleven de cara a la población, ¿no? Importante en estos momentos que, bueno, exista también esa metodología, se respete la metodología. ¿Usted cree que llegarán a un acuerdo para buscar a un facilitador imparcial? Mire, yo tengo y creo que la gran mayoría de las personas que estamos en estos espacios le tenemos mucha confianza a la misión de la ONU. Creo que el representante que tenemos ahora de la ONU, que justamente viene de Guatemala y de los problemas que había tenido Guatemala también, está mostrando una capacidad de diplomacia, pero también una capacidad de liderazgo, que eso se necesita en estos momentos, ¿no? Acordémonos de que no solamente las fuerzas políticas han estado en pugna, hay una sociedad civil también que ha estado polarizada y se necesita de un liderazgo. Lastimosamente no hay un liderazgo en este momento a nivel nacional que pueda juntar y pueda llevar a las personas a la mesa. Creo que el trabajo que está haciendo la ONU ahora mismo con la metodología que tiene y que también ya ha sido comprobada y probada en países donde, bueno, hay situaciones mucho más conflictivas, donde hay confrontamiento bélico. Yo creo que es un trabajo que se tiene que hacer, hay que tenerle paciencia, obviamente, porque es un trabajo, no es de diálogo, aquí es de resolver conflictos que están muy, muy arraigados, ¿no? ¿Y qué se dice de quién sería el mediador? ¿Hay alguna información? Se especulaban algunos nombres de expresidentes también, del ex juez español Baltasar Garzón y otras personalidades. ¿Quién sería, hasta los momentos que ha escuchado usted, qué se mueve en el ambiente político en Honduras? Bueno, se barajan varios nombres, justamente Baltasar Garzón, también está Torijos, justamente de Panamá también. Hay diferentes nombres, todas estas personas ya se les ha, se le puede decir, contactado y han mostrado interés de apoyar con la causa, pero esta es una decisión que las facciones o las fuerzas políticas que van a ser en la mesa deben determinar, ¿no? Yo creo que habrá que hacer un análisis de hasta de la experiencia que tienen estas personas mediando, pero también sus inclinaciones ideológicas van a pesar también y obviamente su disposición de venir al país y dedicarle tiempo, ¿no? Porque este es un trabajo que va a llevar tiempo y no creo que en un año se venga a resolver, ¿no? Bueno, Lester, también están poniendo una fecha para que el diálogo de resultados y también el tema principal que tiene que ver con el fraude electoral. ¿Usted cree que va a coincidir también en estos puntos o va a ser muy difícil? Yo creo de que el tema toral y fundamental en el diálogo es que los acuerdos que se logren sean vinculantes para las partes. En el 2009 y en el 2010 se conforma una comisión de la verdad, se emitieron 84 recomendaciones de las cuales el 75% no se tomaron en cuenta, ¿no? Justamente porque no había un mecanismo vinculante para implementarlas y para adoptarlas, ¿no? Yo creo que la gran lección aprendida es eso, justamente que estos acuerdos sean vinculantes y si eso implica hacer una investigación a profundidad sobre el proceso electoral, bueno, que eso sea algo que se respete y que se respeten los hallazgos. Lo que importa también es el tema de la violación a los derechos humanos. Estas muertes no pueden quedar en impunidad en el 2009 y en el 2010 tuvieron la idea de firmar un pacto, prácticamente un pacto de impunidad, que era darle amnistía a todas las fuerzas políticas y hasta los militares. Eso no puede suceder esta vez porque sabemos de que estas situaciones de amnistía lo que hace es que prácticamente crean espacios de impunidad, ¿no? Bueno, esperemos entonces que en las próximas horas llegue a consolidarse el diálogo en Honduras. Muchas gracias, señor Ramírez. Muchas gracias, Gustavo. Estamos en contacto. Así es. Lester Ramírez, director de gobernanza y estudios aplicados de la Asociación por una sociedad más justa, conversaba con nosotros sobre el panorama postelectoral de cara a el diálogo nacional en Honduras. Con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias!